Enamorada estoy de su cabello negro Enamorada estoy de su piel morena Enamorada estoy de su cuerpo bonito Enamorada estoy de la noche que pasamos Yo quisiera ser como el ave que vuela Para poder estar siempre a tu vera Poder besarlo y al mismo tiempo acariciarlo Porque yo vivo enamorada Tengo, tengo Tengo una pena en el alma Tengo, tengo una pena de amor Ay, a saber que no me quieres como lo quiero yo Tengo, tengo Tengo una pena en el alma Tengo 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 una pena de amor Ay, a saber que no me quieres como lo quiero yo Tengo, tengo ¿De dónde vino este amor? Dímelo si tú lo sabes ¿En qué fragua lo fundiste? ¿Y en qué yunque lo forjaste? Me pongan cerca de espina Me pongan cerca de alambre El querer que yo te tengo No me lo quita a mí nadie Muralla sin más muralla Cristales sin más cristales Entre tu boca y mi boca Entre tu carne y mi carne Agua si fueras el tanque Arena Arena si fuera piedra Viento si tú fueras aire No me importaría quemarme Tengo, tengo Tengo una pena en el alma Tengo 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 una pena de amor Ay, a saber que no me quieres Como lo quiero yo Tengo 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 una pena de amor Ay, a saber que no me quieres Como lo quiero yo Tengo 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 una pena en el alma Tengo Tengo una pena de amor, ayer sabe que no me quiere, como lo quiero yo Tengo, tengo, tengo una pena en el alma, tengo Tengo una pena de amor, ayer sabe que no me quiere, como lo quiero yo Y enamorada estoy de ti